Chiquitita, chiquitita, baila así Chiquitita, chiquitita, baila así Chiquitita, baila así Chiquitita, baila así Pero para las chicas, lo más importante era que Mili estaba de vuelta Yo no puedo dejar de pensar en Mili Todavía me acuerdo cuando entré Y ella no me tiró la pintura Yo me acuerdo del partido de ajedrez Si no fuera por ella, nunca hubiese tenido ese premio Y ella siempre me consuela cuando yo estoy triste A mí también me ayuda cuando extraño a Belén Lo que pasa es que Mili es como nuestra hermana mayor Para mí es mi mejor amiga Es tan buena, es especial No te pongas mal, Maru Vos tampoco te pongas mal Que me haces poner mal a mí No lloren, chicas Belén me dijo que no le va a pasar nada malo a Mili ¿En algún momento le diste medicación a Gaby para que ella se sienta mejor? Martín Si hay alguien que puede sobremedicar a Gaby Esa es Carmen ¿Pero por qué estás tan segura? Porque a ella le molestan los ataques de Gaby En varias oportunidades hasta intentó golpearla ¿Eh? ¿Pero cómo? Pero eso que estás diciendo es muy grave, Valentina Pero es la verdad Y no sería nada raro Que la medique para tenerla siempre calmada Justamente Carmen dijo eso de vos Bueno, pero esa mentira Bueno, ella no dijo que quisieras hacerle daño a Gaby Dijo que lo hacías para ayudarla Ay, Martincito, yo no soy ninguna estúpida Yo sabría perfectamente medicarla a Gaby Y sé también perfectamente que una sobredosis puede perjudicarla No te olvides Que estuve en tu casa haciendo de enfermera Casi 30 años Tenés razón Tenés razón Si no me echa hoy, no me echa más ¡Eh! ¡Por fin! ¡Eh! ¿Qué pasa? Que nos retrasamos porque no encontramos a mamá Sí, no está ni en el de seis o ni en el hotel, en ningún lado Está acá, en el baño ¿Acá? ¿Qué vino a hacer acá? ¡Vine a ver cómo vive mi hija! ¡Hermana! ¡Ay, qué linda! ¿Cómo estás, mi tesoro? ¿Qué estás? Vos estás linda Vení, mamá Te quiero presentar a Piojo Él es mi novio Piojito Pero Sammy Pensé que estabas saliendo con un hombre ¿Y yo qué soy? ¿Entermo? ¿Vos sos un chico? Decime ¿Cuántos años tenés, nene? ¿Por qué ninguna está bailando? ¿Cómo querés que bailemos en un momento así? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo un momento así? Ay, Saberio, no te hagas el gracioso Así que no se reirá nadie Lo de Mili lo tienes mal a todas Bueno Entonces poneros bien Porque Mili se está recuperando ¿Mili? Bueno, no del todo Pero pronto va a estar otra vez entre vosotras Mañana voy a traer a Gaby para que te vea Pobrecita, siempre pregunta por vos La verdad que te extraña No, mejor no la traigas ¿Por qué? Porque no quiero que me vea acá en un sanatorio Capaz que se asusta Mejor llévala al hogar cuando yo esté bien La verdad que tenés razón Sos muy inteligente Y mucho más viva que yo Vale, y ahora me voy, mi amor, ¿eh? Chao ¿Ya te vas? Y sí, hace mucho tiempo que estoy dando vueltas por acá Además tengo que ir a casa, si no Carmen Pero no te preocupes Que yo sé que vas a tener visitas ¿Quién? Ah, sorpresa Esperá, chao Arrelate, adelante Me dijeron que se la iban a comer a Benzo Adiós Ven, ven tú, pequeñita Que te siento aquí No sabes cuánto te extrañamos Y yo a ustedes Estuve pensando una cosa ¿Qué cosa? Me parece que no me va a venir mal ir a ver al médico de Gaby Qué bueno que me digas eso Te juro, me encanta que hayas cambiado de opinión Hola, hola Martín ¿Sí? ¿Qué necesitas? Sí Sí, bueno Sí creo que no hay ningún inconveniente Pero Sí debe estar en la clínica Bueno, pero eso no se les entrega a los pacientes Muy bien Sí, sí, hasta luego ¿Qué pasó? El psiquiatra Pidió la historia clínica de Dolores Pero eso es terrible Ahí va a parecer que Dolores perdió el embarazo Sí Sí, sí, sí Bueno, no te preocupes Quédate tranquila Voy a ver cómo lo soluciona Bueno, bueno Saludar todas Vamos, vamos Saludar y nos marchamos Vamos Hasta luego Chao Chao, mili Chao, chao, mili Bueno A ver, demonios Cuidado con el ascensor, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a tener cuidado Te traje un regalito ¿En serio? Ay, gracias A ver No sé si te va a gustar Pero si no te gusta lo cambia No, es hermoso Gracias Pero más que nada yo vine a despedirme ¿Por qué? Al final me voy a Bélgica con mi mamá Me di cuenta que ella me quiere Y yo para qué voy a seguir enojada Si lo que más quiero en el mundo es estar con ella Me pone muy contenta que pienses así Además, ¿te acordás que yo siempre te lo decía? Sí, me acuerdo de todo lo que me decías Palabra por palabra Y yo también me acuerdo de lo que me decías vos Te voy a extrañar, Mili En este continente Sos la única persona que voy a extrañar Porque hasta me llevo a Pericles Yo también te voy a extrañar Pero Me pone muy contenta que te vayas con tu mamá Porque En el fondo es lo que vos querías Bueno Y yo también Nunca me voy a olvidar nuestra aventura Porque de todo esto sacó una gran amiga La única amiga que tuve en mi vida Bueno, yo me tengo que ir Hola ¿Amigos para siempre? Sí Para siempre Chau 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 Lucecita Yo pensé que Mili y Julián Iban a tener una larga Y romántica historia de amor Bueno, es que Julián era demasiado chico todavía Y la mamá tenía su vida muy lejos Bueno, pero A lo mejor Algún día se vuelven a encontrar Tal vez Nunca se sabe Lucecita Algún día me tenés que contar Sobre tus novios Eh Bueno, yo Si Bueno, Lucecita está bien Ya sé que A lo mejor te puede dar vergüenza Era una sugerencia Nada más Luz Lucecita ¿Dónde te metiste? Sí, yo estoy re bien Bueno, ahora que estás bien Nos vamos a divertir Ya tengo pensado lo de Tali ¿Qué cosa? Viste que Tali dijo Que era capaz de hacer cualquier cosa Pero si la Lucecita le contaba Que Carmen no pudo zafar Sí ¿Y cuál es o qué? Bueno, la Lucecita no se lo contó a ella Me lo contó a mí ¿Qué te contó? Ahora la que maneja la medicación de Gaby es Carmen Sí, sí, ya lo sé Ya sé Pero bueno, justamente Carmen me dijo Que a lo mejor Vos para que se sintiera mejor Le diste una dosis de más Ramiro, por favor No jugaría con una cosa así Perdóneme lo que le voy a decir Pero estoy segura que Carmen sí lo hizo Ay, me, esa es una acusación muy grave Saberío ¿Vos crees que yo voy a poder seguir viviendo en el hogar? Sí, hija, sí Sí Don Ramiro se está ocupando personalmente de todo Bueno Eso quiere decir que después de todo Ramiro no es tan malo, ¿no? Martín no entiende nada de historias clínicas Pero supongo que el médico sí, ¿no? Sí, sí, pero él no se va a dar cuenta de nada Si le presentamos una historia clínica falsa Pero, ¿qué está diciendo? Además Además podemos poner lo que se nos antoje Julián a Mili no le hace ni fun y fa No sé, no sé Para mí hay algo entre ellos dos Yo digo que no Yo pienso igual que Maru Lo que tiene Mili por él Es amistad y nada más Sí, pero hay que dejar pasar el tiempo Después vamos a ver si son amigos o algo más Sí Si antes a Mili no la separan de nosotras Si hacen eso Yo misma le voy a decir que me trasladen con ella Y yo también Así nos trasladan a todas ¡Claro! Así vamos a estar todas juntas Ay, Laura, ¿por qué no se dejan de delirar? ¿Qué juez va a permitir eso? Ninguno A ver Dame, dame, mi amor, dame A ver, abrí la manito Ahí está Eso es Así Muy bien Así ya estás listo, mi amor Hola, Martín ¿Qué tal? Piojo ¿Cómo me encontraste? Eh, pues fui a la fábrica y me dijeron que estabas acá ¿Tiene algún problema? No Tengo una carta para vos y pensé que podía ser importante Pero no tiene estampilla ni remitente ni nada ¿Qué? ¿La mandó un cadete? No Te la manda Belén Bueno, Martín Yo te dejo, ¿eh? Ya está Siempre te quise, Martín Y fuiste el hombre más importante de mi vida Lo que me impulsó a alejarme es algo terrible que está más allá de nuestras posibilidades de resolverlo Con tu inminente casamiento y mi alejamiento de la pureza De ahora en más seguramente ya no nos volveremos a ver Pero quiero que sepas que nunca te voy a olvidar Y que siempre vas a tener en mí una amiga incondicional ¿Qué estás comiendo, Gaby? A ver, saca, saca eso de la boca, querida, sacalo Sácalo Perdón, ¿pero qué tiene? No, no sé, pero tú estás comiendo algo y hay que sacárselo enseguida No, no Dame, 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 dame Abrí la boca, Gaby Dámelo, dame lo que tenés en la boca Dejála, dejála A lo mejor es un caramelo ¿Y en la mano? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? No, no, algo tiene en la mano Dame, dame Nada, nada Carmen, dejála, dejála tranquila Déjame a mí, por favor A ver, a ver, a ver, a ver que viene Gaby, Gaby Gaby, quédate tranquila, por favor Gaby, por favor, ¿eh? Abrí la mano, ¿eh? Eso, eso, mi amor, eso Quiero irme Estos son remedios Lo que son remedios ¿Te das cuenta? Pero, ¿cómo es posible? Así es Y obviamente lo está tomando sin ningún control médico Pero Carmen volvió a zafar Eso lo sabemos nosotros, no tal ¿Qué es lo que yo no sé? La buena noticia que nos acaba de dar la lucecita ¿Qué noticia? Martín descubrió a Carmen que le estaba medicando a Gaby Y por eso lo echó de la casa de los Morán ¿En serio? ¿En serio? No, Fede Que sí, sí ¿Y qué más le digo? Que, eh, que Mili volvió a la casa Eso, sí Ay, chicas, ¿no tienen reloj? No, porque no hay chico Pero, ¿cómo puede ser que no? Acá debemos juntar la lista Pero, Clarita, ¿cómo puede ser que todavía no hayan llegado? Llevamos a la clínica Tranqui, chicas Bueno, cuidado, no la aplasteis No sabes cómo te extrañamos Qué suerte que volviste Sí, yo también Las extraño un montón No sabes, hija, la alegría que me das Al haber reconsiderado la idea de viajar a Australia Sí, creo que, aunque me duela Tenés razón Acá no tengo muchas posibilidades Allá no te va a faltar nada Vas a poder estudiar lo que quieras Hasta podés tomar clases de poesía Hay una sola condición que pongo para poder volverme con vos ¿Cuál? Que Piojo pueda venir conmigo ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, mamá Yo estoy enamorada de Piojo Y si él no viaja Yo tampoco Pero, ¿vos no me aclaraste que querías que yo fuera con vos? Porque no me diste tiempo Te pusiste como loco Y no me dejaste que te explicara cuál era mi idea del viaje No, claro, lo que pasa es que cuando me dijiste que te querías ir Pero yo nunca pensé en separarme de vos, mi amor Pero me trataste de una forma que me hace pensar que no me querés Pero no, cuti ¿Qué estás diciendo, mi cuti cuti? Justamente, justamente Yo me pongo mal porque no me banco la idea de perderte así, mi amor Bueno, pero al final no me contestás lo que te vine a preguntar ¿Estás dispuesto a venir conmigo a Australia? Mili, otra día nos tenés que contar por dónde estuviste cuando estabas sola Ay, bueno, chicas, ahora déjenla descansar un poquito, si no Mili no se va a curar nunca No, quédate tranquila, Jimena Yo ya me siento bien Sin embargo, tenés carita triste Es verdad No, chicas, yo no estoy triste Vamos, Mili, te conocemos hace rato, nos damos cuenta Bueno, es que esto del hogar me tiene un poco mal Pero por eso no te hagas problema Acuérdate que Martín dijo que te iba a ayudar para que te quedes en el hogar Y Ramiro también Sí, pero Jimena está en contra Y con todo este asunto de la fuga, debe estar peor Mili se va a quedar en el hogar ¿Y cómo puede estar tan seguro? Y bueno, porque pensé en otra alternativa En el caso de que fracase la gestión ante el juez ¿Qué alternativa? Si el traslado no se puede parar Yo mismo la voy a pedir en adopción Buenos días Buenos días ¿Qué hacen todas juntas acá? Vinimos a hacerte un pedido Queremos que por favor nos ayudes a que Mili se quede en el hogar Ya veo Eso es algo que está más allá de mis posibilidades Pero si vos haces todo lo posible, por ahí conseguís algo No es así de fácil Ginette, si vos lográs que Mili se quede en el hogar Nosotras te prometemos que vamos a hacer siempre todo lo que vos digas Bueno, si ustedes están dispuestas a tanto Voy a ver qué es lo que puedo hacer Esclavas, esclavas, lo único que le faltaba es a pobres chicas Bueno, pero pará, no te enojes, pará ¿Y cómo querés que me ponga, Agustín? Ginette siempre se salía con lo suyo Le pedía cualquier cosa a las chicas Bueno, pero seguro que entre ellas sí iban a saber defender Espero que sí, Agustín, espero que sí Y que le den su merecido Lo que pasa, ¿sabes? Es que yo tengo muchas cosas acá que no quiero dejar en serio Me imagino Pero vengo a hacerte una oferta que no vas a poder rechazar ¿Tan buena es? Tan buena Michael, mi futuro marido Va a abrir una sucursal del supermercado Y quiere que vos y Sammy lo manejen Samantha y yo manejaron un supermercado ¿Y si lo choco? Fue un chiste Sí, así hablándome que soy un tarado Mirá Si... Si vos aceptás Yo la oferta que te vengo a hacer es bastante importante Acá vos sos un camo Vas a seguir siéndolo En cambio allá vas a poder empezar a lo grande La oferta es de 5.000 dólares por mes Para empezar Más lo que gane Sammy Casa y auto ¿5.000 dólares tiene para darme? Ajá, 5.000 Bueno Está bien No, no lo decidas ahora Mejor pensalo Y lo hablamos en otro momento He decidido ayudarlas Yo las voy a ayudar Pero ustedes no tienen que olvidarse que me hicieron una promesa Y yo quiero que la cumplan Lo que quiere decir que a partir de hoy Van a obedecer todo lo que yo les diga ¿Está claro? Sí 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 Una cuenta pendiente Bueno, muy bien Yo hoy mismo paso por la clínica Sí, 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 no se preocupe Hasta luego Hasta luego ¿Qué tal? Bueno Vengo a pagar una cuenta pendiente de la paciente Dolores Agüero Espera un segundo, le traigo la historia clínica Sí, sí, cómo no Yo no creo que la encuentre Porque tengo entendido que se la llevaron a otro médico No, no, no Eso es imposible De acá no puede salir ninguna historia clínica Acá está, ¿eh? Bien Ya le doy la factura Sí Disculpe, señor Eso es confidencial No, no puede ver Perdón No, no, disculpe, señor Por favor, por favor No puede ser Perdió el embarazo Chicos, no lo puedo creer Carmen tuvo su merecido Hizo tantas que alguna la tenía que fallar Sí, chicos Pero era tan bruja que Y ahora la que no puede fallar sos vos ¿De qué hablas? Vos hiciste una promesa Sí Dijiste que si Carmen no zafaba Vos eras capaz de hacer cualquier cosa Y ahora la tenés que cumplir ¿Qué quieren que haga? Ramiro Morán dispuesto a adoptar a Mili Martín se enteró que su hijo no va a nacer Y las chicas esclavas de la directora ¿Cómo se resolverá todo esto? Los dejo con la duda Hasta mañana